Batallas revolucionarias, rap, 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 alien Contra Raptor Bienvenido a mi parque, se abren las puertas del mundo jurásico Es un paraje muy deslumbrante, más impresionante que el planetario Cuando clave mis garras en tu cuello, como si fueras uno de esos seis raptors Sabrás que estás luchando contra un raptor, un puto pero soy raptor Desde las sombras me voy acercando y capto tu olor es algo pestilente De nada servirá tu velocidad, pues con mi colamor irás lentamente No hay nadie que pueda contra alguien, alguien se ha vuelto todo un ingeniero Cuídate porque en los jeeps de visita se ha colado un octavo pasajero Tendrás menos posibilidades que a Nedry contra un nilophosaurio Estoy hasta la madre de las reinas y hemos vencido hasta el indominosaurio Junto al tiranosaurio hemos frenado a Star-Lord, él en Ripley lo entiende Tú sigue en tu cove, Matt, que seguro será una mierda como la escuela que viene Acércate a mi boca que te provoca, serás masticado por la muerte negra Por si no fuera poco, para la ocasión te daré un apasionante beso de lío Ni una brasa caras tocaría, esta minoría extinta por un simple meteoro Te mandaré de vuelta al zoológico, postata remitente, es el xenomorfo Tu puto mayor enemigo es un depredador, pues dala hoy estás con suerte Porque comprando con los yaujas los dinosaurios somos más dominantes y fuertes En todo este duelo he estado incubando este desecho con mis huevos Y de hecho, nuestra cría es tan fea que podríamos llamarla Churras es parte cero ¿Quién gana? ¿Quiénes faltan? Solo tú decidirás Batallada Revolucionarias 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 Gracias por ver el video.